¡Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo video! Yo soy Kimberly del canal de Kimberly's Cakes y en el día de hoy estoy aquí para enseñarte a hacer un bizcocho artesanal extra delicioso, extra esponjoso, es una maravilla que te va a encantar. Es una receta perfecta para compartir entre amigos y familiares ya que es sumamente exquisita. Así que si quieres aprender a hacer este bizcocho artesanal, quédate viendo porque ya mismo empezamos con la receta. Comenzaremos haciendo la crema pastelera. En una olla o caso vas a agregar la leche entera. Tienes que dejar que la leche hierva. Recuerda remover de en tanto en tanto para que la leche no se vuelva natilla y se pegue a la olla. Una vez que la leche ya haya hervido, remueve del fuego y déjala a un lado. En un tazón vas a agregar todas las yemas de huevo al junto de la maicena. Con un batidor de mano, bate hasta que se haga una crema densa. La verdad es que este proceso de batir las yemas es un poco cansón, en especial si lo hacemos con un batidor de mano. Pero créeme que los resultados son excelentes y muy deliciosos. Una vez que tu crema se vea de esta manera, estará lista para añadirle el azúcar. Añade el azúcar mientras estás batiendo constantemente. Esto es un poquito complicado, así que si tienes a alguien que te pueda agarrar el bowl mientras estás batiendo, se te hará muchísimo más fácil. Sigue batiendo hasta que la crema se vea blancuzca como la que ves aquí en el video. Así te darás cuenta que ya este proceso de mezclar y batir las yemas estará listo. Ahora, añade un poco de la leche hervida mientras vas moviendo simultáneamente. Al principio solo se echa un poco de leche para templar las yemas y evitar que se cuajen. Después de unos segundos, añade el resto de la leche hervida mientras sigues batiendo simultáneamente. Añade el saborizante de tu preferencia. En este caso estoy usando vainilla, pero tú puedes usar cualquiera que prefieras. Y mira, te recomiendo utilizar una olla de aluminio para que no te pueda hacer lo mismo que a mí. Ya que mi olla no es de un material antiadherente, la leche se pegó un poquito. Pero lo que hice fue lavarlo y seguir con el proceso. Vamos a llevar la mezcla a hervir nuevamente. Pásala por un colador para asegurarte de que no haya rastro de ningún grumo. Ahora tienes que dejar que la mezcla hierva hasta que espese. Recuerda remover constantemente. Pon atención a este consejo. Si ves que en la mezcla se está formando grumos, solamente retírala del fuego por unos segundos. Bate y luego regresa al fuego hasta que espese. Este proceso de esperar a que espese es un poquito largo. Puede tardar de 20 a 30 minutos, pero sé paciente porque sí va a terminar espesando. Cuando la crema ya tenga la consistencia que tú quieres, llévala a un tazón y cubre con papel film y llévala a refrigeración. Por unas 3 horas y luego ya estará lista para ser usada. Ahora vamos a seguir con la preparación del bizcocho. Recuerda que todos los ingredientes y las cantidades están en la descripción. Comenzarás cremando la mantequilla con el azúcar en tu batidora, ajustada con el accesorio paleta. El proceso del cremado tardará aproximadamente de 4 a 5 minutos. Cuando veas que la mantequilla y el azúcar se hayan combinado completamente y se vean un poquito más blancuzco, así como en el video, el cremado estará listo. Para el siguiente paso vas a añadir los huevos uno a uno. Recuerda dejar incorporar bien antes de añadir el próximo. Añade el último huevo y deja mezclar. Y una vez que todos los ingredientes estén completamente incorporados, será momento de añadir los ingredientes secos. Antes de añadir la harina, recuerda cepillar las paredes del bol para que el batido sea un poquito más uniforme. Añade los ingredientes secos tamizados en 3 tandas. Esto incluye la harina y el bicarbonato. Deja que la harina se incorpore por unos pruebes segundos a la velocidad más mínima de tu batidora y luego añade la mitad de la porción de tu yogurt. Una vez que se haya incorporado todo, vas a repetir el mismo proceso. Recuerda que esta parte del batido es bastante delicada y no debes de sobrebatir porque si no se te puede apelmazar el bizcocho y no va a quedar con una miga esponjosa. Para finalizar el batido, añade la última porción de harina que tienes. Deja que todos los ingredientes se incorporen nuevamente y una vez que veas que ya se ha incorporado todo, deja de batir para que no se sobrebata la masa. Ya por último, le voy a añadir un chorrito de vainilla. Dejaré mezclar para que se incorpore todo y al final voy a terminar de mezclar a mano porque prefiero hacerlo así para evitar que se desarrolle el gluten en el pastel. Para hornear este pastel, estaré utilizando dos moldes con una altura de 5 cm y un diámetro de 20 cm. Es importante que los moldes estén previamente engrasados y cubiertos con papel encerado. Divide la masa en tus moldes en cantidades iguales. Para asegurarte de que las cantidades sean iguales o al menos similares, puedes utilizar una balanza, que es lo que yo hago en mi caso. Ayúdate de una cucharita para distribuir la masa alrededor de todo el molde. Vas a hornear en un horno previamente precalentado a 330 grados Fahrenheit o 165 grados Celsius. El tiempo de horneado puede variar dependiendo de la potencia de tu horno, pero oscila entre 45 a 50 minutos en el horno. Si no estás segura que tu pastel está completamente horneado, solamente tienes que insertar un palillito en el centro de uno de los pasteles y si sale relativamente limpio, significa que tu pastel está listo. Antes de desmoldar, tienes que esperar a que el pastel haya enfriado un poco, por al menos 15 minutos. Y por último vamos a hacer la preparación del merengue italiano o suspiro. Los ingredientes que vas a necesitar son los siguientes. Entonces, claras de huevo, agua, azúcar y un poquito de esencia de tu preferencia. En este caso, utilizaré vainilla. De los 600 gramos de azúcar, vas a empezar sacando 50 gramos de azúcar y lo reservarás para más luego. Ya verás por qué. Vas a comenzar preparando el almíbar. Para esto necesitas que tu termómetro esté bien ajustado y que choque con el fondo de la olla. Añade los 550 gramos de azúcar al junto del agua. Asegúrate de que toda la azúcar esté cubierta con el agua e inmediatamente prende el fuego de la hornilla a media temperatura. Ajusta tu batidora con el accesorio globo y añade las claras con los 25 gramos de azúcar que habías tomado antes de tus 600 gramos de azúcar. Una vez que el almíbar alcance los 90 grados Celsius, vas a encender tu batidora a toda velocidad. La tienes que encender porque de esta forma las claras se pondrán a punto de nieve, lo cual va a permitir que reciba el almíbar caliente. Cuando las claras estén a punto de nieve y el almíbar haya alcanzado una temperatura de 110 grados Celsius, vas a agregar la mitad del almíbar a tus claras. Fíjate bien que esta parte la tienes que hacer con delicadeza y con cuidado ya que el almíbar está bastante caliente. Añade el almíbar en forma de hilo y no lo hagas abruptamente para que no se dañe el merengue. La otra mitad del almíbar la regresarás al fuego hasta que llegue a una temperatura de 114 grados Celsius. Cuando llegue a dicha temperatura, vas a verter el resto del almíbar al merengue que se ha estado batiendo. Una vez hayas incorporado todo el almíbar, deja que el merengue se siga batiendo hasta que alcance la consistencia de picos firmes, así como ves en el video. Añade la esencia de tu preferencia y listo. Ya tienes un suspiro bastante estable y sumamente delicioso. Y bueno, ya llegó el momento de asamblar la torta. Para eso tienes que sacar de refrigeración tu crema pastelera. Mira qué linda y qué sedosa, cremosa ha quedado esta crema pastelera. Yo la voy a poner en una manga ajustada con la boquilla 2A de Wilton para que se me haga más fácil rellenar el pastel. Y bueno, miren nada más ustedes qué pintaza tiene este pastel. Sumamente delicioso. Voy a colocar la primera capa de pastel y voy a empezar a rellenar. En este caso estoy utilizando una mesa giratoria para poder decorar este pastel lo mejor posible. Recuerda añadir palitos de madera o palitos de bambú, no sé cómo les llamen en su país, pero si le insertas al pastel aproximadamente 3 palitos, se te va a hacer más fácil porque le dará más estabilidad al pastel. Y bueno, como este es un pastel artesanal, así mientras más rústico se vea la decoración, mucho mejor. Yo he decidido alisarlo un poquito, pero no tanto porque al final le pasé con la espátula, así como estás viendo en el video, para darle un toque más artesanal y rústico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!